La Dirección Nacional de Bomberos estará capacitando personal para tareas de búsqueda y rescate urbano para trabajar en nuestro país como también a nivel internacional. Posee 16 instructores formados en el exterior que van a estar capacitando al personal de la dirección para conformar un grupo de 40 rescatistas. Apuntamos en el correr de este año a haber logrado la conformación de un grupo de 40 personas y haberlos capacitado dentro de lo que son el marco internacional en búsqueda y rescate urbano. Esto no solamente obedece a grupos que van a trabajar en la búsqueda y rescate ante eventos sísmicos como terremotos, sino que estamos hablando también de todo tipo de estructura colapsada. Colapsos que se generan en muchos casos por fachos estructurales, por vetustés de las edificaciones, lo cual se ha generado y está presente. Pero también, por otro lado, fallos que se han dado generados por eventos adversos como fuertes vientos. Para la conformación de este grupo, la Dirección Nacional de Bomberos va a estar recibiendo equipamiento específico para la tarea en el correr del presente año. La especificidad de esta actividad lleva y requiere también el equipamiento especial. Hemos, a través del Sistema Nacional de Emergencia, ha logrado que desde la Presidencia se apoye con la adquisición de los equipos de protección personal. Son cascos específicos con linternas incorporadas, coderas, rodilleras, guantes específicos para rescate. Y en lo que respecta a la herramienta también, va a estar arribando a nuestro país, un apoyo desde el gobierno de China, donado por donación al gobierno uruguayo con destino a la Dirección Nacional de Bomberos, de todo el equipamiento destinado a búsqueda y rescate urbano. Que es equipamiento específico de rotura, o sea, elementos de rompimiento, rotomartillo, elementos de levantamiento, elementos hidráulicos para rotura y levantamiento, como también podemos hablar cámaras de búsqueda y detección, que son los elementos prioritarios que tenemos para la búsqueda de personas dentro de estructuras colapsadas. Un equipamiento, una inversión que sabemos que supera prácticamente el millón y medio de dólares para destinarlo a estos grupos. ¡Gracias!